Vamos al resumen, vamos al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Esta mañana reportaron el incendio de una vivienda en la colonia El Ranchito. Saldo de tres personas lesionadas, entre ellas dos menores. Tome sus precauciones porque continúa el pronóstico de lluvia para esta tarde de jueves. Hay un 70% de posibilidad de una fuerte tormenta. La Fiscalía de Sonora está informando de dos casos recientes de extorsión telefónica donde pedían dinero a familiares por un supuesto rescate. En ambos casos, las personas fueron localizadas sanas y salvas. Por su parte, la Fiscalía General de la República en Sonora obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra nueve hombres detenidos en Magdalena de Quino tras enfrentamiento con la Guardia Nacional. En informe COVID, la Secretaría de Salud reporta 495 nuevos casos y 13 muertes por COVID-19 en Sonora. En Ciudad Obregón, la noche del miércoles, localizaron una hielera con un cuerpo de un hombre desmembrado en su interior. Y desde la mañanera en Palacio Nacional, López Obrador insistió en que el regreso a clases en escuelas será para finales de agosto. No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Muy buenas tardes.